El Comando Conjunto entregó cheques indemnizatorios a 11 integrantes y familiares de miembros fallecidos de los comités de autodefensa que contribuyeron en la pacificación del país. El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Leonel Cabrera, destacó el apoyo de estas organizaciones que continúan apoyando a las Fuerzas Armadas en la zona del Bral. 11 miembros de los comités de autodefensa que lucharon contra la insania terrorista y apoyaron a las Fuerzas Armadas en la pacificación del país en la región Ayacucho, recibieron una compensación económica del Estado. Los cheques indemnizatorios fueron entregados a tres integrantes de estas organizaciones y a ocho beneficiados. de los miembros fallecidos que ofrendaron sus vidas para defender la paz en sus poblados. Ellos han desempeñado un rol importantísimo en la pacificación del país, particularmente en la zona de Ayacucho, donde creo que se inició el problema del terrorismo y ahorita aún continúe en estado de emergencia en alguna parte de Ayacucho. Y justamente estos comités de autodefensa son los que han actuado más o menos en la década del 80. Niséforo Medrano es uno de los beneficiarios. Este valeroso ciudadano del distrito de Canaire, en Guanta, Ayacucho, continúa activo en el comité de autodefensa de su zona. Resultó con una lesión en la cadera tras sufrir un ataque terrorista en 1994. Nosotros estamos luchando desde el 85. Entonces, yo lo que veo, pues, ha sido larga la lucha. Y cuando todo este tiempo pasó, los años pasaron, perdemos nuestras familias, perdí mi esposa. Los miembros de los comités de autodefensa recibieron así, por incapacidad temporal, la suma de 20.800 soles, por incapacidad permanente 31.200 y por fallecimiento los deudos recibieron 39.000 nuevos soles. La entrega de esta compensación económica asciende a 405.600 soles. Gracias. Gracias.